Como es costumbre en México, cada 6 de enero celebramos el llamado Día de Reyes, lo que surgió a partir de la ofrenda de Melchor, Gaspar y Baltasar, hacia el niño Jesús guiados por una estrella, ha llegado hasta el día de hoy, en donde los pequeños amanecen muy temprano y corren a abrir los regalos que los reyes han dejado, a los pies del árbol de navidad o cerca de la representación de Belén. Pero los pequeños no son los únicos afortunados, pues para los más grandes se reparte la tradicional rosca de reyes, un pan con forma circular y con un agujero en medio, elaborado en base a masa dulce, adornada por frutas secas y que esconde una particular sorpresa, la figura de un niño, aunque con la modernidad que estamos viviendo constantemente, ya cualquier listo hace su propia rosca temática, en donde además de adecuarla al estilo, sustituyen al niño por otro personaje, desde Baby Yoda de Star Wars, hasta Spider-Man, el o la suertuda a quien le toque esta figura tendrá que pagar o invitar los tamales del día de la Candelaria, cada familia es diferente, por lo que nos gustaría que comentes cómo celebras esta festividad, no sin antes recordarte que el equipo de Acierta les desea un feliz día de reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!